Mis estimados televidentes y amigos, no se pierdan los próximos dos programas. Va a ser un programa que les va a llegar. Me permití entrevistar y pues gustosamente aceptó un buen amigo, un admirado amigo, el doctor Carlos Rubio Cenizo, odontólogo de profesión, pero no va por allá, no se trata de curar la dentadura para reparar lo que tradicionalmente se repara en ellas, sino para reparar otras cuestiones que son, pues no solamente de cuestiones de salud física, sino también conllevan al curarse lo físico una salud mental y un disfrute de la vida. Una persona que siempre ha admirado desde que llegó hace 40 años aquí en Cancún y que hoy tuve la suerte de entrevistar y espero que no se lo pierdan. Se los recomiendo, no les quiero dar adelantos. Es muy, muy interesante la charla, la plática que tuve con el doctor Carlos Rubio Cenizo y que se proyectará allá, donde está usted, YouTube o Facebook, en Novelice. ¿A dónde vas?